Muchas gracias por permitirme dar una pequeña charla aquí. Espero que viernes por la tarde, que os pide después de comer, que no sea muy pesada y que intentaré hacerla un poquito amena. Esta presentación es sobre un módulo de la parte web que creo que no es muy conocido. Y ese es uno de los motivos por los que decidí hacer esta presentación. Tan no conocido es este módulo que yo creo que no hay ningún repositorio, ningún módulo en OCA que haga referencia a esta aplicación base de Odu. Vamos a ir empezando. Una pequeña presentación muy rápida. Soy Eduardo Magdalena, de C2I, Sins to Improve. Lo de expertos en Odu está tachado a propósito, como veis, porque no somos expertos en Odu. Llevamos años ya trabajando con Odu. Hemos hecho un par de implementaciones, pero no es nuestro negocio. Nosotros venimos del sector de diseño, del sector del CAD y es a lo que nos dedicamos. Y así colaboramos con otros implementadores que hagan alguna implementación en algún cliente que tenga diseño, que tenga fabricación. Y nosotros lo que hacemos es gestionar la parte de integración de software de CAD, software de diseño y RPS. Con lo cual, que sepáis que no soy un experto a nivel de programación, etc. en Odu, sí en entornos de diseño. Esta aplicación incluye funcionalidad para las páginas web creadas con Odu. Y va a permitir compartir vídeos y documentos, ya sea de modo privado, y esta es una de las partes interesantes. Vamos a poder restringir el acceso a ese contenido. Tiene un par de dependencias, simplemente website y website mail, lógicamente porque permite también generar de forma automática un par de respuestas en el momento que se genera un par de acciones. Bien, primero la parte de configuración. En la configuración hay una primera parte de etiquetas, son como las etiquetas de cualquier otra parte de Odu, en contactos, en el CRM, etc. Simplemente definimos un nombre y ahí tenéis un pequeño ejemplo con algunas que hemos utilizado nosotros. Ahora iré repasando las presentaciones, los slides y después voy a Odu. Vale, siguiente parte. En cuanto a los canales, en el momento en que se instala la aplicación, va a generar de forma automática tres canales que ya están predefinidos. Un canal público, un canal del socio, creo que está traducido así tal cual, y un canal de empleados. Ese canal público está pensado para que cualquier usuario que acceda a la página web pueda consultar, pueda ver el contenido, pueda ver las presentaciones, vídeos y documentos, ojo a la parte de documentos, luego lo comentaré, muy, muy interesante, sobre todo si sois usuarios de Google Drive, en Google Docs. Pues con el canal público le damos acceso a cualquier usuario que acceda a nuestra página web. En el canal de socio lo que hacemos es darle acceso a los usuarios del portal y usuarios de Odu. Y en el canal de empleados, por defecto, lo que está configurado es para que solo accedan los usuarios, no los usuarios del portal. La configuración de canales quizás es la que tiene un poco más de complejidad. Hay una pestaña general en la que vamos a poder especificar, como veis por aquí, el tipo de política que vamos a utilizar para destacar el último artículo, la última presentación añadida a este canal. Podemos no indicar ninguna, indicar el último destacado, el más votado, el más visto. Ojo con estas opciones de más votado y más visto. Son muy interesantes y se le puede sacar también bastante ventaja. O una opción que a mí me gusta especialmente es indicar una presentación destacada. Y aquí dependerá un poco del tipo de contenido. Y os comento nuestro caso. Esto surge también como una necesidad propia, interna nuestra, para mostrar una serie de contenidos que generamos con respecto a una aplicación de diseño. En concreto, la idea es, aún no está disponible, estamos haciendo pruebas. Lo estará en breve, por las próximas semanas. Y en las pruebas que hemos hecho, hemos definido varios canales. Este software de CAD saca una versión nueva, suerte que tenéis en Odoo, cada tres semanas. Cada tres semanas saca una versión con una serie de vídeos, con contenido nuevo. Bien, pues nosotros lo que hacemos es coger esos vídeos, ponerle el audio en castellano y los colgamos en nuestro canal de YouTube. Y lo colgaremos en breve también en nuestras presentaciones, en nuestra página web. Ese canal será público, porque queremos que cualquiera pueda acceder a él. Hay otra serie de contenidos, pues macros que realizamos para nuestros clientes, en el que estamos viendo si darle acceso bajo registro o pedir algún tipo de indicación de quiero saber quién eres, para dejarte ver esto. Nos lo estamos pensando. Y desde luego hay una parte de contenidos, damos formaciones, formaciones online, y ese tipo de contenido sí que es exclusivo para aquellos alumnos que han pagado el curso. Bien, pues en función del tipo de contenido, habrá algunas en las que me pueda interesar utilizar la opción más vista. Por ejemplo, en ese canal, para recopilar todas las macros que hacemos de este software de CAD, seguramente pongamos la más vista, porque será la que más interés tiene para los usuarios y para los que nos visitan. Sin embargo, en las novedades del software, lo habitual sería que pongamos la última novedad, la última versión. Queremos que siempre aparezca destacada la versión más reciente. Y en otras genéricas, podemos añadir una presentación destacada. Por ejemplo, tenemos una presentación que es una pequeña introducción de lo que es el software. Esa presentación podría ir perfectamente como presentación destacada. Luego lo veremos. Luego, en esta parte, esto funciona también con varios webs. Si tenéis múltiples páginas web, podéis especificar ahí la página web a la que pertenece. Y plantillas de publicación y plantillas de compartición. Al publicar, se envía a los seguidores de ese canal, se envía un correo electrónico, pues típico correo del módulo de mail, que se puede modificar, podéis personalizarlo, etc. Y lo mismo al compartir contenido. Esa hación de compartir contenido también muy interesante. La idea es que, en lugar de externalizar y llevar a redes sociales, Facebook, LinkedIn, YouTube, etc., todo este contenido, podemos hacer que el acceso de nuestros usuarios, de la gente que nos sigue, sea directamente a través de nuestra página web. Especificamente, sobre todo, hablando del contenido que es exclusivo, o contenido que genera un poquito más de valor. Desde luego, incluye también una parte de descripción y un chatter. Eso está incluido en el canal. Y, bueno, este es el ejemplo que utiliza para la plantilla publicada. Es un típico correo con una serie de parámetros que se pueden configurar. Bueno, correo, sin más. Plantilla compartida, mismo caso. En la pestaña de seguridad, aquí es donde vamos a definir cómo queremos controlar el acceso a este canal. Si vamos a hacerlo público, si va a ser privado, o si vamos a restringir el acceso a las presentaciones. Esta acción de restringir el acceso a las presentaciones es una acción muy interesante. Porque, digamos que le dejamos una pequeña prueba al usuario que no está registrado. Digamos que puede ver el contenido, o sea, puede ver qué contenido hay, pero no puede reproducirlo. No puede acceder a él. Es decir, puede ver, ah, hay un vídeo de una macro que hace no sé qué, o de novedades de no sé qué, pero no puede entrar y visualizarlo. Me parece una acción también muy interesante. Por último, tenemos una parte de configuración con categorías. Las categorías son dependientes del canal. Es una categoría un canal. Bueno, se podría ver la opción de asignar. De hecho, a nosotros nos interesaría el tener categorías compartidas por varios canales. En principio está pensado de esta forma. Bien, y ya esta es la parte de configuración. Entonces, voy a hacer una pequeña cosilla. Voy a parar aquí la presentación y os voy a enseñar esto mismo en Odu. Este es el panel del sitio web. Si os fijáis aquí en la parte de instalación, estoy con Odu 12. Ya hemos migrado todos nuestros sistemas a Odu 12. Procuramos siempre trabajar con las últimas versiones de todas las aplicaciones que utilizamos en la empresa. Con lo cual, pues Odu es una más y ya estamos trabajando con la versión 12 desde hace un par de meses. Bien, fijaos, aquí lo que se hace es, se añade estas partes de configuración que os comentaba antes. La parte de etiquetas no tiene ninguna historia. Lo tengo vacío para que le podáis echar un vistazo. Entonces, simplemente crear una etiqueta, pues esta aplicación de CAD que os comentaba. O voy a crear otra que es Odu. Y privado, por ejemplo. Bueno, etiquetas al uso, pues como en cualquier otro modelo de Odu. La parte de canales, ya digo, es la que tiene un poquito más de configuración. Y estos son los tres canales que os comentaba. Vamos a echar un vistazo muy rápido a cada uno de ellos. El canal público, como os comentaba, tiene acceso a todo el mundo. Cualquier usuario que acceda a nuestra página web puede echar un vistazo a su contenido. Aquí está especificado que se va a visualizar como portada el más visto. Podemos cambiarlo y poner el más votado. Jugar un poco con esto. Las plantillas las podéis hacer a ellas desde aquí. Podéis modificarlas. Podéis añadir aquí el contenido que queráis. Personalizarlo un poco. Añadirle la imagen corporativa que tengáis en la empresa, etc. Y en la parte de seguridad, que quizás es donde tenemos un poquito más de contenido, es donde vamos a definir el tipo de acceso. El tipo de acceso se va a definir en dos partes. Primero, quién va a poder subir contenido. Quién va a poder generar contenido. Y segundo, quién va a poder visualizarlo. O quién va a poder acceder a él. Entonces, esto se define simplemente seleccionando grupos. Grupos en Odu. Grupos ya existentes de Odu. Entonces, podríamos seleccionar por aquí, pues, portal. Si quisiera dar acceso a los usuarios del portal para que generasen contenido, que no debería ser lo adecuado en general, pues, si quisiera hacerlo, podría indicar que cualquier usuario del portal podría generar nuevas presentaciones. Y la visibilidad del canal, si es público, no hay nada más que definir. Si es privado, podemos de nuevo seleccionar otro grupo y poner por aquí, pues, portal o los usuarios. Usuarios de tipo interno, etc. Misma historia. Misma historia con mostrar el canal, pero restringir las presentaciones. Esta es la acción que os comentaba antes, de que me va a permitir visualizar qué contenido hay, pero no acceder a él. Misma historia. Se define de esta forma. Está publicado en la página web. Si entro en este canal... Perdón. Tengo que indicar un canal. Usuarios. Vamos a poner ese da igual. Es una prueba. Bueno, esta es una página web, como cualquier otra página, como si generásemos un artículo en el blog o cualquier otro contenido. Bueno, podemos editarla, podemos añadirle, darle un poquito más de mejorar la apariencia. Ya nos vincula a las opciones de compartir, si tenemos las redes sociales definidas y configuradas en la web. Y, en este momento, el canal está vacío. Por eso no tenemos contenido. Bueno, canal de socio, simplemente para que veáis, me voy a ir directamente a la parte de seguridad. En el canal de socio, como veis, el tipo de usuario es interno y los que pueden publicar contenido. Y los que pueden acceder al contenido son tanto usuarios de portal como usuarios internos. Y en el otro, canal de empleados. Para subir, no está definido aquí, permisos de subida. Se podría añadir el tipo de usuario interno o restringir esto con un grupo específico dentro de la empresa y no permitir que todo el mundo pueda publicar. Si no, solo los responsables de marketing o el departamento correspondiente y los canales del grupo. Esta sería la parte de configuración. Vamos a seguir viendo ahora lo que sería el crear contenido, añadir contenido a estas presentaciones. Para añadir contenido, lo que vamos a hacer es añadir una imagen, un nombre en cada presentación. Se puede añadir etiquetas, se puede definir el canal. Bueno, hay que definir el canal. La categoría, si queremos incluirla. El sitio web. Perdón, es que ahí está cortado. El sitio web. Si existen varios, si tenéis multiweb, pues deberíais especificar en qué sitio web queréis publicarlo. Y una descripción. La descripción, luego lo veremos. En el caso de los vídeos de YouTube, va a coger directamente la descripción de ese vídeo. Ahora lo veremos. Vamos a hacer dos pequeños ejemplos. Uno vinculándolo con un vídeo de YouTube y el otro vinculándolo con un documento de Google Docs. Que me parece una opción muy interesante. Vale, por último tenemos la opción de una pestaña de sitio web donde se definen las opciones de descarga, si le vamos a permitir o no. La fecha de publicación. Importante también. Se puede programar la publicación. De forma que podemos generar el contenido hoy, pero dejarlo previsto para que se publique el lunes, a las 8, a las 9, a la hora que queramos. ¿Nos permite contabilizar los likes y unlikes? Una opción curiosa es que tanto los likes como las visitas se van a poder especificar en el momento que generas el contenido. Entiendo que esto está pensado para importar contenido desde YouTube, por ejemplo, y ya incorporar los datos originales de ese vídeo para que no pierdas el hilo y sepas que tenía 200 likes y ahora se han generado 50 más. Vamos a dar un pequeño vistazo. Hacemos una pequeña prueba y generamos una presentación. Voy a generar primero un vídeo en YouTube. Voy a ir a nuestro canal de YouTube. Cojo aquí en listas de reproducción una de estas. Esto tiene sonido. Vamos a echar un vistazo a la macro a asignar color que proporcionamos a todos los clientes. Bueno, pues un vídeo de YouTube no tiene mucha historia. Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente coger este enlace dirección URL y le decimos que queremos generar una presentación nueva. Lo voy a echar directamente en el canal público. Le damos un nombre pues macro feature script asignar color. Bueno, la verdad es que esta es la macro más chorras que tenemos. Tenemos otras mucho más interesantes. Pero esta es bastante útil. Definimos el canal en el que queremos publicarlo. Categoría, si tuviéramos definida alguna. No es obligatoria. Se puede crear desde aquí también. Y la parte importante es esta parte de aquí. Documento. Aquí es donde vamos a especificar la URL. Tan sencillo como copiar, pegar y ya reconoce el contenido de YouTube directamente. Fijaos que aquí tengo en la descripción. Juraría que este tiene descripción si no puedo pillar uno que tenga. Debe tener. Algo de descripción tiene. Vale. Nos va a generar ese contenido de la descripción nos lo va a incluir directamente en la presentación. Vale. Sitio web. Y le puedo dar permisos para que nadie descargue este contenido son los usuarios autentificados, etc. Vale. Y aquí es donde os comentaba se puede especificar el número de visitas que ya tiene ese vídeo, el número de likes, etc. Vale. Pues en principio con esto ya sería suficiente. Fijaos que al poner el vídeo ya me reconoce directamente la imagen preliminar de YouTube. Ya me la incorpora también. Bueno, lo doy directamente a guardar. Esta presentación... Nombre... Ah, vale. Tengo la prueba ya creada con el mismo nombre. V2. Vale. Seguramente. Y... Slice 5 imagen... Nada. Ahí está. A ver... No sé por qué debo tener algún pequeño error en el canal público. Antes vi algo raro por ahí. Vale. Lo he publicado en el canal de socio. Entonces, está publicado, perdón, está guardado pero no está publicado. Como cualquier otro contenido de la web, lo publico. Puedo editarlo, puedo modificar un poco el formato, dar un poquito de apariencia mejor pero ya veis que me queda el vídeo ahí embebido, incrustado con los comentarios directamente. Bien. Lo voy a dar a publicar. Es más, os voy a enseñar primero. Aquí tengo otro usuario. Vale. Donde estáis viendo nuestra página web. Estoy trabajando directamente en Caliente sobre la página web. No debería hacerlo pero era algo más sencillo y rápido. Aquí en demostraciones veis que tenemos un canal público, un canal del socio. Bueno, lo voy a publicar en el canal del socio. De momento no está publicado. Este canal de socio, esas presentaciones que veíamos aquí se pueden editar. Editando el canal que está publicado editáis esta apariencia, le podéis poner en la imagen, etc. ¿Vale? Bueno, pues si entro en el canal del socio aún no está publicado, no hay ninguna presentación. Vamos a ir a la otra pantalla. Le damos a publicar y actualizamos contenido. Directamente es simplemente para que veáis cómo se genera sin hacer ningún tipo de retoque. Demostraciones. Fijaos que ya me aparece la presentación ahí vinculada y si accedo a ella pues puedo ver su contenido. Vale. No puedo acceder a ella porque no me he registrado. ¿Os dais cuenta? Vale. Voy a registrarme. Bueno, así además vemos esa opción. Entonces, fijaos que ese logo ya he puesto en el canal de Partner. Si no estoy logueado no me permite ver el contenido. Gracias. 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 A ver si quiere. Bueno, esta opción de añadir contenido de YouTube o vídeos de otra plataforma quizás es la más habitual. No puedes. Ahora. Ok. Aquí, demostraciones. Y aquí tenemos biblioteca de macros, Fiatur Script. y ahora sí podré consultar el contenido de este vídeo. Vale. Seleccionados. Si se activa esta casilla a asignar color a propiedad se devina. Bueno, aquí. Y quería enseñaros otra opción que es añadir un documento de Google Docs. y voy a hacerlo con esta presentación directamente. Misma historia. Cojo la dirección web, la URL de ese documento, me creo una nueva presentación, tengo que tener activado el código para poder acceder a mis documentos en Google Docs, en la parte de configuración, pero nada que ver con este módulo y creamos una nueva. Presentación Odoo. La pongo en este canal. Sin categoría. Y el documento directamente copio, pego y nada más. Le damos a guardar. Está generando el contenido. Veis que me ha pillado ya todos los datos de ese documento y si me paso ahora a la otra sesión, vuelvo aquí a demostraciones y aquí veré la presentación que no tiene sin nada una imagen, podría retocarla. Y desde aquí accedo a este documento una presentación en Google que es la que estoy utilizando, como veis, y que acabo de subir. Creo que es un módulo que no es muy conocido, me parece que tiene opciones muy interesantes y a las que se le puede sacar creo que mucho partido. Usos de esta aplicación. Pues aquí tenéis unas cuantas. Primero, una de las lógicas es contenido promocional, todo lo que es contenido de marketing, vídeos de productos, novedades o proyectos realizados, ya sean vídeos, ya sea documentación, pueden ser hojas con características de los productos, cualquier opción. No he probado, tengo que hacer una prueba añadiendo un enlace al software de CAD que utilizamos porque funciona online, con lo cual es una URL y debería pillarlo también, con lo cual ese software de CAD me va a permitir meter los modelos en Odu. Ya lo veremos. En otra cosa. Bueno, más opciones, formaciones. Me parece una opción muy interesante para las formaciones, formaciones online, ya sea de Odu o de cualquier otra historia. En el caso de Odu, para los implementadores, me parece un sitio muy interesante. si tenéis o habéis generado contenido en vídeo y se lo proporcionáis o documentos y se lo proporcionáis a los clientes cuando hacéis una implementación, me parece un sitio muy interesante para poder corregarlo. Funciona en modo de internet para ese usuario que pueda acceder a él, echar un vistazo y en el momento que tiene cualquier duda de cómo era aquella parte en el CRM, las oportunidades, no sé qué, entra en el vídeo, le echa un vistazo, ah, vale. Formaciones in Company, formaciones que haga la propia empresa que pueda ahí añadir el contenido. Una acción muy interesante es incluir aquí manuales y procedimientos, procesos, procedimientos. ¿Por qué no generarlos aquí y que tenga acceso toda la empresa directamente a acceso a esos documentos desde Odu? ¿Vale? Bueno, algunos ejemplos. Aquí tenéis un ejemplo de Odu con distintos vídeos explicando las distintas partes o módulos que tiene. Y esta es una de las pruebas que hemos hecho pues como os había comentado con un canal genérico de Onshape de esta aplicación de CAD o todo específico para sólo los usuarios registrados con contenido adicional. A partir de aquí, este es el módulo base sin ningún añadido tal y como lo proporciona Odu. Creo que no hay ningún módulo generado para esta aplicación a día de hoy en OCA y habría al menos a mí se me ocurren dos o tres opciones bastante interesantes. Primero, el definir un control de acceso un poquito más avanzado. Otra opción que a mí al menos me interesaría mucho es nosotros damos formación online el poder vincular este módulo con los eventos y hacer que un evento de formación con varias sesiones pues tenga un acceso y que sólo permite acceder a los alumnos a los asistentes a ese evento. Si tenéis vídeos o documentación generada ¿por qué no? El generar un módulo que directamente cree los canales coge esos vídeos y ya te genere toda la documentación con lo cual instalando ese módulo ya le estáis proporcionando a vuestro cliente todos los vídeos toda la documentación toda la formación de Odu directamente desde el propio Odu sin necesidad de irse fuera a otro sitio. Y más pues seguro aquí hay unos cuantos que se os pueden ocurrir unas cuantas opciones más para mejorar esta parte. Más o menos me he quedado en el tiempo más o menos si tenéis alguna pregunta encantado. ¿Se puede meter contenido interno? ¿Contenido interno? Sí, claro este vídeo es mío lo hemos generado nosotros. ¿Que no estoy en YouTube? Restricciones legales al margen te piden una URL. Pero yo hablo del contenido de los documentos que se meten en el Odu de los propios adjuntos. Ah, adjuntar documentos. Si en el chatter tienes la opción de adjuntar archivos. No, no, publicarlos. ¿Ajuntos que podemos interno a menos? Un PDF por ejemplo, subirlo. No, enlaces enlaces a documentos. Una más. A menos que yo sepa enlaces a documentos. Enlaces web. Yo, por ejemplo, una cosa que decías de mejora está enlazado con lo de los botones para suscribirse. No cumple el requisito legal de aceptar las condiciones. Bueno, hay varias partes en el Odu que no cumple esa parte. Después también te quería preguntar sobre los sliders. No me quedó claro si en los sliders lo haces con vídeos también. No, solo con imágenes. Es una URL. Un slider, una presentación. Es una URL. Tengo ganas de probar con otras cosas. ¿Vale? Pero si me dais un minuto lo pruebo. voy a dibujar un documento chorras simplemente por pillar la dirección. Lo que haces es simplemente añadirla a la dirección web. Entonces, entiendo que si... en este caso habría que ver si a lo mejor añadiendo algo de contenido si reconoce eso. Vídeos de YouTube, alguna plataforma más, no recuerdo ahora exactamente cuáles, y documentos de Google Docs. lo que me quedaba la duda con lo de los vídeos es los vídeos de YouTube te proporciona una URL especial para embeberla en un e-frame. No funciona con la URL que copiaste tú de la barra de direcciones. Ya ves, directamente, sin complicarte. Lo he probado con las dos opciones, con ese, con el e-frame, con el vídeo tal cual entrando en el canal de YouTube, copiando, pegando, lo pille perfectamente. Las dos opciones van a ver. ¿Algo más? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.